Vecinos de la colonia Álvaro Obregón se manifestaron en contra de la construcción de una gasera en el sector que temen ponga en riesgo a las familias. Durante la mañana de este viernes, un grupo de familias aledañas a la construcción bloquearon la calle Saturnino Campoy y República de Colombia, justo donde se ubicará la gasera. Evitaron la circulación vehicular en la búsqueda de ser atendidos por las autoridades competentes. Los vecinos consideran que debieron haber sido consultados al ser una zona residencial y no comercial ni industrial. Ramón Castro explicó que la construcción empezó hace tiempo, pero en un ambiente cerrado, donde los vecinos no podían darse cuenta de qué negocio se instalaría. Hace unos días se liberó la estructura y se percataron que se trataba de una gasera. Fui y preguntó a Protección Civil y me dice que no hay ningún antecedente de que se haya pedido autorización o mínimo, no sé qué se haga en este caso, un levantamiento, no sé. El asunto es que en ayuntamiento sí hay permiso para la construcción de la misma. Sí, tomando en cuenta, por ejemplo, los sucesos que han pasado en el Colosio y otro por allá en Los Pinos, una pizzería. Imagínate un tambo de la magnitud que van a poner aquí. Marta Rodríguez Méndez, quien vive justo frente a lo que será la gasera, dijo temer por la integridad de su familia. No, de que pasa, pasa. ¿Por qué? Porque hay muchos marihuanos y vándalos que vienen y queman cobre aquí, basura. Ahora con una gasera enfrente es peor el peligro. Es que, por favor, no queremos a la gasera aquí. No la queremos por el riesgo que corremos todos los vecinos aquí. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa Sonora.